Ante los trabajos que se realizan en los arcos que están colocando en el canal Anzaldúas, hay caos para llegar a la zona centro. Se ha cerrado el puente vehicular que está pasando la calle San Luis y la Tiburcio Garza Zamora. Se hacen largas filas de autos y el transporte público, quienes tienen que dar doble vuelta para ingresar al primer cuadro de la ciudad. Hay desorden vial, por lo que se pide tomar vías alternas. Para el mañana, Nubia Rivera. Nubia Rivera.